y nosotros somos vamos a felicitar al señor de los éxitos en todo el estado de Guerrero por su trayectoria musical y su sonido que día a día pone a bailar a todos sus seguidores este 28 de febrero en Bogotilán Guerrero 24 de Nibargario Nino Machaca la dinastía Méndez y nosotros somos ya llegaron mis hijas y las niñas de la noche para maripositas, estrellitas colombiana, chamaca esa cholita, Katrina puro machacas